Muy buenos días, este es un saludo para todos nuestros seguidores de La Voz del Pueblo. Hoy nos encontramos aquí en el Salón Rizos, donde va a iniciar la reunión entre la Secretaría de Educación y los representantes de las instituciones educativas de todo el municipio de Jamundí. Puntualmente me encuentro con una representante de las directivas de los colegios privados del sector de Jamundí, Ana Cristina. Para todos nuestros seguidores de La Voz del Pueblo, cuéntenos qué expectativas y qué sugerencias tienen para el plan de desarrollo en el tema de la educación de esta Alcaldía Municipal. Muy buenos días a todos, buenos días a La Voz del Pueblo por estar aquí y acompañarnos. En primera instancia, pensamos que lo más importante es establecer una línea entre lo que se ha hecho en educación, lo que venimos haciendo y aquella meta que se quiere alcanzar. Creo que el objetivo principal, tanto de las instituciones no oficiales como oficiales, es mejorar la calidad educativa y que eso beneficie directamente a nuestros estudiantes para que puedan acceder a toda la oferta educativa y puedan continuar con sus estudios, mejorando su proyecto de vida y por ende su calidad de vida. Bueno, profe, es muy importante también resaltar para esta administración que cuando se unen, los objetivos pueden ser mucho más positivos. Entonces, recuerden que somos La Voz del Pueblo, vamos a estar cubriendo como siempre todo este tipo de reuniones donde se está desarrollando el plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal de Jamundí. Estén atentos a nuestras redes para seguirles informando. La Voz del Pueblo